¡Súbale! ¡Escucha, voto! ¡A ver las palmas arriba! ¡Esto es Ecuador, Ritme! ¿Dónde está la gallana más animada esta tarde? ¡Vamos ahí! ¡Sí, sí! ¡Abreme la puerta, negrita! ¡Vamos! ¡Pueblo, pueblo! ¡Sí! ¡A ver por acá! La luna por el oriente anuncia al amanecer ¡Abreme la puerta, venganita! ¡Que tu amante soy venganita! ¡Que tu amante soy! ¡Abreme la puerta, negrita! ¡Que tu amante soy! ¡Sí! ¡A ver, no! ¡Escucha esto! ¡Que me des un beso! ¡Que me des un beso! ¡Yo quisiera! ¡Que me des un beso! ¡Yo quisiera! ¡Y después morir! ¡Venganita! ¡Y después morir! ¿Dónde está el grudo más activado esta tarde? ¡Las palmas arriba! ¡Esto! ¡Dene gusto al cuerpo! ¡Dene gusto! ¿Dónde está el grudo más debajo? ¿Dónde está la mujer? ¡Vamos! ¡Eh! Estrenando, lo nuevo, vamos Otra vez La luna por el oriente Aún real amanecer Pásenme en la puerta, ver venita Que tu amante soy Ver venita, que tu amante soy Que me des un beso, yo quisiera Que me des un beso, yo quisiera Y después morir Ver venita Y después morir La mejor música del mundo Desde el clima Y Gerardo Dorán Con sentimiento ecuatoriano Negra del alma Quiereme Quiereme Negra del alma Quiereme Porque sin ti yo moriré Porque sin ti yo moriré Negra del alma Quiereme Quiereme A mi casita A mi casita Yo soy tu lindo Juancito Y seguimos con más éxito Para mi ecuador del alma Y el mundo entero Que me des un beso, yo quisiera 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 Vamos, Juanbrita Vamos, Juanbrita Vámonos A mi casita A vivir Yo soy tu lindo Juanbrito Yo soy tu lindo ¡Gracias! Grata mujer amada, siempre me has deseado El amor que yo te he dado con todito el corazón El amor que yo te he dado con todito el corazón Al alejarme de ti, te pido que me perdones Que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores Que de estos dos corazones nunca nazcan los rencores ¡Gracias! Te pido que me perdones Que un corazón te has amado No ha de quedar olvidado Ni tampoco despreciado No ha de quedar olvidado Ni tampoco despreciado ¡Gracias! 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 Y hoy es doblar a muerto, no preguntes quién murió! Pues tan lejos de tu lado, ¿quién puede ser sino yo? Pues tan lejos de tu lado, ¿quién puede ser sino yo? Música En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Ahí todo se ha de quedar Música Si he sido yo por el esposo con quienes más he querido Pero sé que algún día se acabará cantando el día Si acaso me llega el destino de partir ya de este mundo A nadie volveré, a nadie me indicaré Ahí todo se ha de quedar Música En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muertos ya para qué, de muertos ya para qué Ahí todo se ha de quedar Para que siempre nos recuerden Maestro de maestros Será grabado mi nombre en la puerta de mi tumba En la vida imborrante El día que yo me muera Será grabado mi nombre en la puerta de mi tumba En la vida imborrante Música Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Las cosas que yo he tenido Las cosas que yo he tenido Solamente son prestadas Viviendo hay que gozarlas Muriendo nada se lleva Música Música Viviendo no más molesto Quieran de como yo soy Si errores he cometido Espero que me perdonen Viviendo no más molesto Viviendo no más molesto Quieran de como yo soy Si errores he cometido Espero que me perdonen Música Cuando me muera Cuando me muera Volvo seré Todo lo que tengo Se quedará Todos los recuerdos Me llevaré Familia y amigos Me llorarán Cuando me muera Volvo seré Todo lo que tengo Se quedará Solo recuerdos Me llevaré Familia y amigos Me llorarán Música Ven y baila loco Olvídame Olvídame Yo no soy Yo no soy el que tú piensas Te he engañado Te he engañado Muchas veces El dolor me está matando El culpable que soy yo Olvídame Ya no quiero Ya no quiero hacerte Ya no quiero hacerte el daño No quiero verte llorando En mi hogar ella me espera Por favor olvídame Música Música Como pasó este dolor Una copa de vino Una botella de ron Como se tomó mis lágrimas Si ni si el cigarro sabe la verdad Música Música Como pasó este dolor Una copa de vino Una botella de ron Como se tomó mis lágrimas Si mi piel El cigarro sabe la verdad Música Música Con mi te vino Sin quitar las penas Carito bueno Para los amores Con mi te vino Porque estás conmigo Si en mi vida No existen amores Música Aguilar y su casa Música Música En un viejo caballal Vive de una endiecita Me ha robado el corazón Y solo me quiere a mí Mejoro bajo un nopal Olvidar a su galán Que quererme solo a mí Música 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 Sé que vendrás A llorar en mi sepulcro A llorar en mi sepulcro Cuando ya no exista yo Para quien lo hace llorar Para quien lo hace llorar Si tu amante no soy yo Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zamba Ingrata, negra de mi alma Por eso te quiero zamba Ingrata, negra de mi alma Música Aguilar y su casa Música Cuando tú vuelvas Ya no me encontrarás Arrastrando en mi dolor Para tu mundo seguiré Maldiciendo el cruel destino Maldiciendo el cruel destino La existencia de mi amor Música Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Que linda, bella y dulce Es la vida del que ama Por eso te quiero zamba Ingrata, negra de mi alma Ay, por eso te quiero zamba Ingrata, negra de mi alma Música Y bate Música Tú, que me hiciste la vida imposible Tú, que me diste amarguras Tan solo a maldidad Hoy agradezco a Dios Que me haya alejado de ti Adiós, adiós, adiós Cariño malo, adiós Adiós, adiós, adiós Cariño malo, adiós Soy feliz, vuelvo a vivir Aunque es tarde, pero sí vuelvo a vivir Soy feliz, vuelvo a vivir Aunque es tarde, pero sí vuelvo a vivir Música Componete, selección y patria Música Ya te olvidaste de mí Ya me dejaste por fin Tú, que me hiciste la vida imposible Tú, que me diste amarguras Tan solo a mal curar Hoy agradezco a Dios Que me haya alejado de ti Adiós, adiós, adiós Cariño malo, adiós Adiós, adiós, adiós Cariño malo, adiós Soy feliz, vuelvo a vivir Aunque es tarde, pero sí vuelvo a vivir Soy feliz, vuelvo a vivir Aunque es tarde, pero sí vuelvo a vivir Música Y esto es para ti Porquería Yo soy Soraya Corazón de madera Ya se fue Ya me dejó Por esa tonta que creí de estar Que se lleva lo mejor Sin darse cuenta que me hizo un favor Era un cojeriego Flojo y mal marido Pensándolo bien De nada me he perdido Aunque ella cree Que se ha ganado La lotería Con esa porquería Y es que son tal para Y que les vaya bien Que les vaya bien Y si les va más Mucho mejor Para que así sepa Lo que ha perdido Y ha arrepentido Nunca sea feliz Mientras mi vida La pasaré Riendo Cantando Bailando Y gozando Y él con su porquería Y solo quiero ver Cuánto le ha de durar Y en mi vida Y no sé No sé No sé Y lo que ha perdido No sé Ya se fue, ya me dejó, por esa tonta que creía estar Que se lleva lo mejor, sin darse cuenta que me hizo un favor Era un mujeriego, flojo y mal marido, pensándolo bien, de nada me he perdido Aunque ella cree que se ha ganado la lotería, con esa porquería, y el de son tal para cuar Y más vale disfrutar la vida, compa, porque no sabes cuándo se acaba Oiga, ya se echaron la hechicera Me gustan los maris y las desveladas, lunes a domingo y toda la semana Me la paso alegre y disfruto la vida, y así seguiré hasta mi último día Me gusta el desmadre, el ambiente me prende, yo así soy feliz, no le temo a la muerte Yo no pienso en eso, es tiempo perdido, pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento, pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso contento en la pera, y de veces cuando les llora lo queda La vida es pesada, y hay que disfrutarla, como más te guste y te pegue la gana Porque la huesita no tiene respeto, se lleva de toro, agarra parejo Quiero estar contento, mientras llega el día, de vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumplan mi último deseo, antes de meterme en el agujero No quiero que yo, no quiero sus lágrimas, que venga mi entierro, música de banda Écheme lo que era y otra de bucanas, por si hay otra vida Seguir la parranda Para ti guatrito, una muchita, una muchita, con sol y arena Mookie, 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 yo te quiero dar Mookie, 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 yo te quiero dar Mookie, 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 solo para ti Mookie, 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 solo para ti Loca, 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 loquita por ti Loca, 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 loquita por ti Yo estoy medio loca, solo por tu amor Yo estoy medio loca, solo por tu amor Y ahora todos juntos, haciendo el paso, el Mary Moody Y ahora arriba abajo, arriba abajo, de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro Y dame una vueltita, así Tomando un traguito, me acuerdo de ti Tomando un traguito, me acuerdo de ti Con Marodelá, que no, yo me amanecí Con Marodelá, que no, yo me amanecí La 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 la, la 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 la, mujer para ti Eso solamente yo te quiero dar Eso solamente yo te quiero dar Con las manos arriba Con las manos arriba Coltón y arriba Besos, besos, besos Yo te quiero dar Besos, besos, besos Solo para ti Besos, besos, besos Solo para ti Loca, loca, loca Loquita por ti Loca, loca, loca Loquita por ti Yo estoy medio loca Solo por tu amor Yo estoy medio loca Solo por tu amor Yo estoy medio loca Loca, 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 loca Gracias por ver el video